Hola amigos, hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenido además a Full Body HD, su canal preferido, su canal de confianza. Bueno, estoy chévere, estamos a, digamos, 10 de enero, ya se acabaron todas las vacaciones. Ahora hay que trabajar fuerte, hay que trabajar fuerte por todos nuestros objetivos, por todos los objetivos de las demás personas, ayudarlos, a inspirarlos, a motivarlos, a transformar su cuerpo, al que hace su máximo potenciar, darles mucho material para que puedan mejorar en todos sus aspectos de la vida. Y eso mismo, aplicarlo a nosotros mismos, obviamente, a mi hermano, Gaby, mi familia, que estamos trabajando día a día y duro por conseguir nuestros sueños. Estamos aquí en el gimnasio, Go Fitness Training Center, aquí hay un Papa John's que nunca hemos comido, ahí está, Papa John's, mejores ingredientes, mejor pizza, nunca hemos comido, no sé por qué. Yo creo que es porque es muy difícil almorzar pizza, y como siempre venimos a esta hora, son las 2 y media de la tarde, voy a entrenar a la Yal, voy a entrenar a Laura también, Laura Altafuya, y vamos a hacer varios videos, que tengo aquí una temática muy interesante para ustedes, y que van a estar subiéndose esos videos en Full 6-Packs y en Full Body HD. Vámonos a entrenar. ¡Boom! Bueno, estoy aquí en Go Fitness Training Center, vamos a hacer algunos videos, pero primero quería mostrarles algo, quería mostrarles, hay unos tees que se llaman Crystal Light, y son esenciales para todas las personas que arman su propio pre-entrenador, como yo, que por ejemplo, vamos a cerrar acá, las propias personas que arman sus pre-entrenadores, como yo, que compro L-Carditina, que compro, bueno, L-Carditina no compro, pero ya la acabo de comprar, porque voy a estar hablando mucho de la L-Carditina en unos próximos videos y de todo lo que nos ayuda para nuestro cuerpo, porque se creía que nos ayudaba mucho a la quema de grasa, pero resulta que no. Resulta que no tanto, resulta que nos ayuda más en la recuperación muscular, sobre todo para esos entrenamientos fuertes, entonces hay que verlo, hay que analizar cuáles son los pros, los contras, mirar cuánto hay que tomar, y voy a analizar todo eso, como siempre, en examen.com, que obviamente todos los suplementos los veo ahí. Obviamente compré Cirtulina, compré Betalanina, compré Gretina, como siempre, y compré los tees, porque esos productos no tienen sabor, obviamente eso es lo que los hace muy económicos, entonces hay unos tees que se llaman Crystal Light, y lo que hacemos es que revolvemos todo aquí, y con el tees, y ya tienes un sabor espectacular, como si estuvieras tomando básicamente un C4, o un Oxplo, o cualquier entrenador que es delicioso. Estoy haciendo un incondicionamiento, me anticorpo como siempre, estoy haciendo un incondicionamiento, haciendo skippings, haciendo patadas a los glúteos, haciendo unos pequeños piques aquí cortos, así. Me devuelvo con patadas a los glúteos, y me devuelvo otra vez, con elevación de rodillas. Todo esto, para condicionar el cuerpo, ya nos vamos allá a trabajar. ¡Gracias! 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 Llegó la hora de la merienda, ya saben, vamos a comer un de todito, un de todito mañana, vamos a comer un té, eso sí, el té es cero calorías, y bueno, y compramos también un... eso se llama... un Speed Max, tengo muy buena vida energética, pero muy, muy suave, muy suave la vida energética. Música 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 Estamos aquí con la YALS, estamos entrenando Layi, como te sientes? feliz como una lombriz, la diar va a ser sentadillas, peso muerto, tijeras, extensiones, contracciones, al igual que Laura, Laura está allá descansando, va a ser 12 repeticiones con ese peso, ojo que te va a pesar. Espera, espera, pero espera, ayudamos a Toño, espérate ahí, ayudamos a Toño, allá, vamos. Toño va a ser un intento de 235 libras, ¿cuántas repeticiones van? Dos, dos repeticiones o tres, tres, tres repeticiones, yo te ayudo a sacarla para que no te cases, cuando esté ready, avisas, ya, tres, dos, uno, va, va. Aguántalo arriba y respira, álbum. Todo bien, todo bien, todo bien. Yo creo que hubiese descansado un poco más. ¿Te faltó? ¿Tiene cuántas pesas? Sí, tres series más, de 8 a 10 repeticiones, ojo que eso pesa. Ojo tú, también. Vale, yo estoy aquí pendiente. Dale, vamos, sale, eso es, cuidado, ojo, apóyate, vamos. Eso, muy bien, excelente. ¿Cómo que dicen ellos? ¿Tú lo ven? No. Claro, no perdamos más el tiempo, muero por tenerte. ¿Qué vas a comer? Pollo con yuca. ¿Yo qué tengo de comida? Lo mismo. Pollo con yuca. ¿Ya hay suero? Sí, eso está bien, aquí también hay suero. Bueno, señores, vamos a comer eso, suero Clarence, con yuca, pollito, bien bacano. Acabamos de entrenar a las personas en el parque y bacano todo.